Bueno, ya ha finalizado el debate sobre el Estado de la Nación, ¿cuál es el balance final? Sin duda alguna creo que el balance final es un gobierno en una huida hacia adelante. Pedro Sánchez lo que nos ha estado demostrando durante estos días de debate es que no tiene un proyecto de país, que además no está centrado en resolver los graves problemas que tiene España y que sufren los españoles, los problemas económicos que la inflación representa en su conjunto y en toda su extensión y que al final él está centrado única y exclusivamente en resistir y por lo tanto en solucionar sus problemas internos, sus problemas con los socios y garantizarse los votos suficientes para poder ir pasando semana tras semana. Hablabas precisamente sobre la economía y es cierto que el Partido Popular se ha centrado desde hace mucho tiempo en ese problema de los españoles que es la economía y la inflación, pero sin embargo su discurso de lunes en su intervención ocupó mucho tiempo las víctimas del terrorismo. ¿Por qué tomó esa decisión y qué defensa tiene ante esas críticas que dicen que quizás se tendría que haber hablado más de economía y menos de eso? Porque estamos hablando sobre el debate sobre el Estado de la Nación y en este caso tenemos un gobierno que invierte muchísimo de su tiempo no solo en no buscar soluciones a los problemas económicos que tiene la sociedad española, sino también en debilitar el Estado de Derecho y por tanto en este caso todo lo que es la estructura institucional que tenemos como país. Y el último de los pasos que ha dado en ese sentido viene de la mano de una ley que es la ley de memoria democrática, una ley que es la de la desmemoria y que además tiene poco de democrática cuando con quien lo ha pactado y a quien ha entregado al final el ser notario de nuestra transición es nada más y nada menos que a un partido como Bildu. Eso necesita estar muy presente en el debate del Estado de la Nación, sobre todo cuando la aprobación que estamos viviendo en el día de hoy en el Congreso se contextualiza en unas semanas y en unas fechas que para la sociedad española son especialmente importantes y reflejo de lo que supuso el terrorismo en España. Creo que sin duda alguna eso también es muy importante sobre el gobierno de Sánchez y sobre lo que significa la convivencia en nuestro país. Mercha y Spurua pronunció ayer de nuevo en la tribuna de oradores unas palabras que ya habíamos escuchado Arnaldo Tegui en las que pedía, no perdón, pero sí que hablaba otra vez de las víctimas del terrorismo de ETA. ¿Se cree usted a Spurua? No, yo no me la creo, no me la creo porque forma parte de un partido que es Bildu y que es el heredero político de la banda terrorista ETA y porque hablamos de alguien que además fue condenada por enaltecimiento del terrorismo, alguien que no condena el terrorismo y que además no colabora con la justicia para que se pueda esclarecer todo aquello que todavía está pendiente de esclarecerse. Hablamos de 378 asesinatos de ETA que todavía no han sido resueltos y hablamos de muchos heridos que tampoco han encontrado la respuesta desde el punto de vista de la justicia porque no se colabora para que todo eso se pueda esclarecer. Por tanto, yo de ella no me creo nada, pero el problema no es ella, el problema es que un partido como Bildu, el gobierno y por tanto Pedro Sánchez le esté permitiendo que forme parte a través de la gobernabilidad, que forme parte de la toma de decisiones en el Estado. Y esto está pasando en esta legislatura, esto lo ha hecho Pedro Sánchez y creo que los españoles lo que no merecen es cuando hablamos de la transición que el Partido Socialista, que su secretario general permita que como notario de la misma pueda estar nada más y nada menos que un partido como Bildu y que lo que los historiadores han determinado y que los grandes políticos que tuvo este país y la sociedad que vivió esa transición ha hecho, alguien lo quiera reescribir para al final acabar imponiendo el relato de lo que significaba ETA y de lo que buscaba ETA. Y además se han reunido con las asociaciones de víctimas del terrorismo, sé que es una reunión fuera de agenda, de la que no han querido hacer declaraciones, pero ¿qué sensación se llevan después de esa reunión, qué sensación tienen esas víctimas después de esto que se va a aprobar? Bueno, es una reunión que como hemos querido que fuera interna, privada, debe quedar ahí, pero forma parte de lo que tiene que ser el trato y el respeto hacia todas esas organizaciones donde están representadas todas las víctimas del terrorismo, no solo de ETA, sino del resto de terrorismo que hemos vivido y hemos padecido en nuestro país. Y también ellos son el reflejo de que queda mucho por hacer. Hoy el Estado de Derecho sigue funcionando en nuestro país y sigue funcionando para que todo aquello que no ha sido resuelto todavía o todos aquellos que todavía no han sido puestos a disposición de la justicia para que cumplan las condenas que nuestro ordenamiento jurídico establece, se haga. Y en ese camino el Partido Popular va a seguir avanzando y va a seguir trabajando. De hecho el Partido Popular no ha enviado ni una ni dos propuestas, sino varias al Partido Socialista, al presidente del gobierno, pero parece que hacen oídos sordos. ¿Cree que eso va a cambiar en algún momento o que se irá en esa línea? No, no creo que vaya a cambiar. Y no creo que vaya a cambiar porque Pedro Sánchez estableció desde el principio, desde la moción de censura, qué tipo de gobierno quería. Y es un gobierno Frankenstein. Al final, donde lo único que los cohesiona es resistir. Y este debate sobre el Estado de la Nación es también reflejo de todo eso. Lo que ha buscado a través de sus compromisos y de todas sus intervenciones, al final es cohesionar la mayoría de la moción de censura y de la investidura, aunque eso tenga un coste muy alto para España y para los españoles en distintos términos. Aunque eso signifique dejar al margen lo que son las preocupaciones de los españoles que viven con un 10,2% de inflación y que eso significa que no lleguen a final de mes, eso significa que sean un 10,2% más pobres que el año pasado, eso significa que la gente tenga que elegir entre poder comer carne o poder afrontar un imprevisto, o que la gente esté en estos momentos repensándose y se va de vacaciones. Eso pasa a un segundo plano con el único objetivo que tiene Pedro Sánchez, que es seguir siendo presidente del gobierno a cualquier precio. Y eso al final hace que él haya decidido desde el principio cuáles eran sus socios y con ello sigue y eso lo va demostrando día a día. ¿Seguirán enviándoles propuestas? Sí, porque nosotros tenemos un compromiso con España y con los españoles. También ha quedado claro durante este debate sobre el Estado de la Nación y es que España tiene una alternativa y eso se tiene que ir consolidando y sobre todo la tenemos que seguir ampliando y trasladando a los españoles y también al gobierno para que tenga esas propuestas que sí que pueden ser eficaces y que centran nuestro trabajo, para que si quiere las pueda poner en marcha y por supuesto que las seguirá recibiendo. Será su responsabilidad rechazarlas, pero los españoles podrán ver que hay otro partido, que es el Partido Popular, que hay otro tipo de líder como es Alberto Núñez Feijó, que sí sabemos lo que es la prioridad y la prioridad son los problemas reales de los españoles, que sí que nos preocupa que no puedan llegar a fin de mes y que por eso planteamos que el IVA, igual que ahora se va a bajar al 5% para la electricidad, se baje también para el gas y que seguimos diciendo e insistiendo que por qué se ha tardado tres meses en bajar el IVA del 10 al 5 en la electricidad y que estuviera supuesto 200 millones de euros menos que hubieran pagado los españoles. Es bueno que haya propuestas del Partido Popular como las que planteamos en relación al IRPF, es decir, que si los españoles son un 10% más pobres que el año pasado como efecto de la inflación, si la cesta de la compra de quien menos tiene cada día cuesta más llenarla, evidentemente los impuestos que pagan esos españoles, que es el IRPF de aquellos que tienen rentas inferiores a 40.000 euros, también tiene que corregirse y tiene que reducirse porque tiene que adaptarse a su nivel adquisitivo que es más bajo. Todas esas propuestas, por supuesto que se las vamos a seguir mandando porque somos un partido serio y porque a través de las mismas los españoles pueden ver que hay una alternativa y sobre todo que esa alternativa encarna la esperanza de un país. A pesar del gobierno, hay 47 millones de españoles que se levantan todos los días para sacar sus vidas adelante y lo que necesitan es tener la confianza y la seguridad de que también hay otra forma de hacer política, que es la que piensan ellos y que con buenas formas, buscando además la cohesión, buscando la suma de muchísimos españoles que a lo mejor no pensamos igual pero que tenemos los mismos problemas, podemos sacar este país adelante. A Sánchez parece que le cuesta mucho bajar impuestos y más le cuesta recortar en gasto público, sin embargo anunció unas medidas de impuestos a las eléctricas y a la banca. ¿Tiene algo de bueno estas medidas anunciadas? Bueno, tiene en primer lugar mucho de populismo. ¿Qué medidas son las que tendría que haber anunciado el presidente del gobierno en un debate como este? Estamos ante un gobierno, la inflación tiene un efecto directo en el gobierno, debiera de ser el efecto directo, debiera de ser su preocupación para buscar cómo bajarla, pero no, el efecto directo de la inflación que el gobierno tiene en cuenta es el de a más inflación, más recaudación, porque a más precio, más vas imponible en el IVA y por tanto más recaudación del IVA. Y eso hace que entre impuestos como el IVA y otros, al final, en lo que llevamos de año, el gobierno de Pedro Sánchez haya recaudado 15.500 millones de euros más. Es decir, se está recaudando más. Y si los españoles están pagando 15.500 millones de euros más, pero son un 10% más pobres que el año pasado, solo por el efecto de la inflación, un buen gobernante lo que tendría que hacer es revisar esos impuestos para devolverle los 15.500 millones de euros a los españoles, fundamentalmente a los que tienen dificultades para poder pagar esos impuestos. Y eso es la clase media y las personas con rentas más bajas. Y eso es lo que el Partido Popular estamos planteando. Pero esto no piensa Pedro Sánchez cuando habla de los impuestos. Si un buen gobernante lo que estaría también pensando es, antes que buscar más impuestos, es bajar el gasto ineficiente. Y ser consciente de cuánto cuesta a los ciudadanos en estos momentos cada euro que pagan en impuestos. Y eso significa pensar desde el punto de vista del gasto. No pueden mantener los españoles un gobierno que tiene al presidente y 22 ministros. Este es el gobierno más grande que hemos tenido en toda la democracia, pero que no nos lo podemos permitir con la crisis económica en la que ya estamos sumergidos. Y sabiendo que esto no va a ser una cuestión transitoria de un mes o dos meses, sino que ya sabemos que el horizonte tiene muchísimas incertidumbres, pero que no vamos a ir a mejor en el breve plazo de tiempo. Y sin embargo no habló de ninguna medida para la contención del gasto. Luego en definitiva de lo que estamos hablando es de que él quiere seguir gastando al mismo ritmo. Y en este sentido lo que hace es querer plantear que hay un país de ricos y pobres y que al final lo que se trata es de subir los impuestos a ciertos sectores económicos. Sobre estos impuestos al final forman parte de una improvisación y de un anuncio. Queremos ver cómo se materializan y en función de cómo se materialicen podremos emitir una opinión sobre los mismos. Porque también es importante gobernar con seriedad. Lo que hemos podido ver durante este debate sobre Estado de la Nación y cuando hacía esos anuncios es que ni tan siquiera los ministros son capaces de explicarlos porque no conocían ni tan siquiera ese anuncio. Y si una ministra de Hacienda no le puede explicar a los españoles en qué va a consistir ese anuncio que acaba de hacer el presidente del gobierno, evidentemente estamos hablando de sacar un conejo de la chistera única y exclusivamente para al final despistar y no hablar de los problemas reales de los españoles. Así que esperaremos a ver en qué se materializan y lo que esperamos es que el planteamiento no se vaya a materializar en que lo vayan a pagar al final los españoles, porque evidentemente no están para más gastos sino que están para un gobierno eficaz y eficiente. ¿Cómo se puede ayudar a la eterna olvidada que es la clase media que parece que siempre se olvida dentro de las medidas especialmente en momentos de crisis? Como estamos diciendo a través de medidas puntuales en el ámbito de la fiscalidad cuando hablamos de la bajada del IVA al 5% del gas estamos pensando en la clase media cuando estamos diciendo que se suspenda de manera temporal el impuesto especial de hidrocarburos estamos pensando en la clase media y en la gasolina que paga la clase media cuando estamos hablando de deflactar el IRPF estamos hablando de actualizar el IRPF a una clase media que está un 10% más empobrecida que el año pasado cuando estamos hablando de contener el gasto público estamos hablando de pensar en que la clase media no puede pagar el nivel de vida que quiere mantener el gobierno así es como se consigue proteger a la clase media española y si llevas a cabo esa contención del gasto podrás dedicar el dinero que necesita la clase media a lo que sea importante. Y ya por último sobre la estrategia del Partido Popular de cara a las elecciones generales ¿cómo puede el Partido Popular convencer al centro de la ciudadanía, a la parte del centro y a la vez no decepcionar a aquellos votantes de toda la vida del Partido Popular que están situados más a la derecha? Pues de una manera muy fácil, en primer lugar con la humildad de dirigirnos a ellos y trasladarles la importancia que tiene que construyamos entre todos una mayoría suficiente para gobernar con estabilidad el futuro de España y que tengamos claro algo, es mucho más lo que nos une a los españoles que lo que nos separa y lo que nos divide y eso es lo que tenemos que pensar entre todos y que este es un partido abierto donde fuimos en un momento capaces de gobernar para más de 10 millones de españoles y estamos dispuestos a volverlo a hacer. Pues muchas gracias Cujamarra por atender al debate. Muchísimas gracias a ustedes.